Compañeras, compañeros, el día de hoy en esta audiencia constitucional celebrada compañeros a partir de las 11 de la mañana se han vuelto a entregar compañeros documentos importantes por parte de los que nos representan compañeros jurídicamente y en ese sentido, camaradas, vamos a cederle el uso de la palabra al doctor Carrancay Rivas para que nos dé una explicación amplia de lo que pasó el día de hoy, camaradas. Compañeros trabajadores, tengo el honor de informarles que hace unos momentos presentamos nuestros argumentos que se llaman alegatos hicimos uso de la palabra ante la juez de distrito y estoy absolutamente convencido de que hoy más que nunca nos asiste la razón la juez sin embargo para estudiar el fondo de estos alegatos y hacerse cargo de su alta responsabilidad nos dijo que mañana a las 9 de la mañana va a dictar su resolución definitiva escuché los alegatos de la contraparte con todo respeto porque este debe deprivar siempre en las relaciones entre colegas abogados como entre colegas trabajadores no compartimos ni media palabra de lo que se dijo y nos parece absolutamente insubstancial pero yo quisiera al margen de lo que el señor secretario les diga expresarles un punto de vista que es el siguiente confiamos plenamente en el poder judicial de la federación estamos viendo el gran esfuerzo que la juez está haciendo en el cumplimiento de la alta encomienda que tiene en tal virtud yo les pido al margen de lo que les pida el señor secretario como asesor, como consejero, como abogado junto con los doctores de buen del sindicato que dejemos que trabaje que dejemos que medite que dejemos que piense y que mañana retornemos a este sitio retirándonos ahora a partir de las 8 de la mañana yo me baso en mi petición en lo que ustedes son han sido y serán luz de la patria fuerza de la patria muchas gracias han escuchado compañeros han escuchado compañeros parte de la actuación de la audiencia del día de hoy también camaradas vamos a cederle el uso de la palabra al licenciado Carlos de Buen compañeros compañeros trabajadores tengan ustedes muy buenas tardes simplemente un par de palabras para unirme al optimismo que expresó ya el doctor Raúl Carrancay Rivas el optimismo y la confianza en el poder judicial de la operación estoy seguro como él lo está que el día de mañana tendremos la notificación de una sentencia en la que nos habrá de conceder el amparo para que ustedes sigan siendo trabajadores como nunca lo han dejado de ser que conserven todos sus derechos y que conserven su derecho fundamental para elegir a la representación sindical que mejor les parezca porque junto con la continuación de sus relaciones de trabajo seguirá sobreviviendo el ESME y así cumplirá estos 95 años y cumplirá 100 y cumplirá muchos más porque ciertamente es una de las escasas fuerzas sindicales verdaderamente representativas que ha tenido este país así lo hace constar su historia y estamos seguros que así lo hará constar también el futuro muchas gracias y muchas felicidades agradecerles compañeros ¡Agradecerles a los abogados del bufé de Carrancay Rivas, de Néstor de Buen, y a los abogados, compañeros del sindicato, al licenciado Miranda, al licenciado Piro, que han estado también, compañeros, acompañándonos en toda la condición jurídica, compañeros, pero agradecernos todos, compañeros, por esa lucha que hemos dado. Agradecernos todos, camaradas, porque no nos van a cansar, compañeros, porque vamos a seguir en la lucha hasta regresar a nuestro empleo, para regresar a nuestros centros de trabajo, compañeros, para seguir operando esas líneas, camaradas.